Buenos días, señor presidente, buenos días a todos los presentes. Elida Fernández de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Isací Guardia en el Sendero de la Luna, así como del canal de YouTube Animales con Derechos, Uniendo Causas, Conectando Derechos. Señor presidente, tenemos conocimiento de que ya se está elaborando el programa de manejo del Área Natural Protegida de Guanjá, en la que se encuentra el río San Pedro en Tabasco, el cual contempla el proyecto de perros comunitarios y gatos ferales. Agradecemos a Adán Peña Fuentes, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, y a su equipo por su altura de miras, ya que lo que para algunos es una nimiedad, otros saben que equivale a salvar la vida de cientos de especies de fauna silvestre y de muchos inocentes. Es salvar los valores humanos al no recurrir al exterminio, además de que este sólo agrava el problema. Enhorabuena al comisionado por su visión humanista, pero también práctica y científica. El proyecto de perros comunitarios y gatos ferales no es un gasto, ni meramente un gusto, es desde toda óptica una inversión múltiple. Señor presidente, este espacio ha sido testigo de cómo fuimos construyendo a través del diálogo, las ideas y la reflexión, una agenda por los animales entre el Ejecutivo y el Movimiento Conciencia. Usted nos abrió las puertas y nos escucharon millones de personas. Nunca se había soñado con un foro tan grande en este movimiento, para este movimiento, lo cual generó, entre otras cosas, una gran conciencia, sobre todo la certeza de que no estamos solos. No obstante, hay una enorme inquietud de que se rompa la cadena que hemos venido eslabonando. Por citar un ejemplo, el 2 de mayo de 2023, en el contexto del proyecto de perros comunitarios y gatos ferales, le exponía las bondades de este programa, que tiene como objetivo educar y disminuir permanente y considerablemente la población de perros y gatos con un manejo y control éticos. Este propósito genera en la colectividad responsabilidad y sensibilidad y reconstruye el tejido social porque coadyuva a no normalizar las violencias. También señalamos que las estaciones del Tren Maya estarían libres de una sobrepoblación de perros y gatos propia de las concentraciones humanas y que serían un ejemplo para el mundo, etcétera. Yo le preguntaba sobre esta propuesta. ¿Usted dio instrucciones de que se atendiera a nuestro planteamiento? Y así fue. Hoy el proyecto, como mencioné arriba, ya se contempla para el programa de manejo de Guanja. A pesar de ello, queda casi todo por hacer, como desarrollar dicho proyecto con conocimiento, eficiencia y ética, extenderlo a otras áreas naturales protegidas y a otras localidades, incluso incorporarlo al Plan Integral de Desarrollo del Tren Maya. Por eso reiteramos nuestro llamado a la nueva administración para que contemple el segundo piso por los animales a través de los fundamentos y principios defendidos por el movimiento Conciencia, un movimiento que surge desde la causa social y no del oportunismo, la columna y la hipocresía, desde los ideales y no desde la especulación, desde la construcción y no de la desconstrucción, desde la paz y no desde la violencia. Con esto quiero decir, aprovecho la ocasión que nos deslindamos de quienes proceden contrariamente a nuestra filosofía. La pregunta, señor presidente, es ¿podría dejarle a Jesús nuestra propuesta por los animales que consiste en una política pública de transición y continuidad de los logros adquiridos y por conseguir desde diversas disciplinas? Para que nos apoye Jesús y se lo haga llegar a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y a la próxima secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, como un aporte desde la sociedad civil, deseamos tener la certeza de su recepción, deseándoles éxito en su administración, tanto en los ámbitos del cuidado de los animales y del medio ambiente, como en el de la salvaguarda de la independencia y identidad cultural de México, donde imperen la libertad, la soberanía y la justicia, reavivando las sonrisas de esperanza surgidas en 2006. Sí, con Jesús y la presidenta electa, pues es protectora de los animales, me consta, a ella le tocó reformar los zoológicos en la Ciudad de México desde que yo fui jefe de gobierno, estaban en condiciones de abandono, de maltrato y ella con un equipo los atendió, se cuidó mucho su estado de salud, recuerdo bien lo del parque de Aragón, zoológico de Aragón, se hizo una casa muy grande para elefantes. Al grado de que en aquel entonces uno de nuestros críticos, conductores de un programa de radio, llegó a decir que ya estábamos construyendo unidades habitacionales dentro del parque, del zoológico y no, eran las casas para los elefantes y se hablaba de la mala calidad del agua, de los animales y todo eso se arregló. Ustedes tienen una concepción más avanzada. Me imagino que ustedes no quieren que los animales estén así, que sean libres, como debe de ser, pero también es un atractivo para que se conozcan los animales, que los niños se vayan formando también en el respeto a los animales. Entonces, con Claudia van a entenderse muy bien, mucho, mucho, muy bien. Y nosotros vamos a hacerle llegar la propuesta de ustedes. Gracias, señor presidente. Presidente, hay mucho que aprender tanto de autoridades como de la sociedad al respecto. Los zoológicos como tal son antipedagógicos. No se conoce a los animales cuando tienen estereotipias porque están encerrados y están sufriendo, pero todo eso hay que aprenderlo, todo eso es parte de la propuesta que estamos haciendo. Son procesos. Son procesos. Sí, que se van dando. Afortunadamente, bien, se va avanzando. Sí, se va avanzando. Se va haciendo conciencia. Y la segunda pregunta es muy breve. Tenemos algunos pendientes, pero seguimos de buenas y en esta ocasión sólo mencionaré uno. Aún estamos esperando el decreto por el día por la no violencia contra los animales para el mes de septiembre y así poder continuar con el desarrollo del programa del primer festival cultural por los derechos de los animales y contra la violencia que se llevará a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos. ¿Quién nos podría informar al respecto sobre eso? Que va adelante. ¿Va adelante? Y qué bueno que lo recuerdas para pedirle a Homero, que es el encargado de Los Pinos, para que se organizen y que podamos cumplir, y también el decreto como quedamos. O sea, es en el último mes de nuestra gestión, pero lo vamos a cumplir.